Claro, así lo dicen desde el sector de los camioneros. Aquí en la provincia de Mendoza tuvimos la posibilidad de dialogar con el presidente de la Asociación de Camioneros de Mendoza, Guido Calcetti, así hablaba para Noticiero 7. El sistema de fotomulta nosotros creemos que es nada más que recaudatorio. Creemos que en esto se tiene que hacer docencia y en el caso particular del transporte de carga necesitamos que esa multa sea realizada deteniendo al conductor como tiene que ser y no que se haga una fotomulta y que a nosotros nos llegue después de 10 meses y muchas veces en estos casos los conductores no están más en la empresa y tenemos que hacernos cargo de una multa que no le corresponde al transporte sino al que conduce el vehículo. Esto es un problema que venimos teniendo ya hace un largo tiempo a nivel país, en la mayoría de las provincias Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, hiciste esta metodología de fotomulta, que no creemos que esto vaya a favor de la seguridad vial, creemos que si un vehículo va a exceso de velocidad, en este caso un camión, el camión sí a exceso de velocidad y no deja de ir cometiendo la infracción, así que creemos que lo correcto sería detener al vehículo y labrarle el acta al conductor del camión. ¿Llegan multas con qué monto? Mirá, tenemos de variados montos, tenemos multas desde 4 hasta 7.000 pesos que vienen en todo, desde Santa Fe, desde Córdoba, y bueno, eso hace que realmente hoy tengamos, se nos incrementen los costos con una multa que tendría que ser hecha al conductor y no al titular del camión.